Que por cierto, Betty Pagés, Javier, abogado de Hierro, futuro gobernador de Puebla, buenos días. Alguien sacó el domingo un acrónimo con De Hierro, o hablando de un equipo de fútbol o de algo. Y dije, puta, ya nos copiaron. No, no se va a ver. No, la dama de Hierro. No, es la dama de Hierro. Es Thatcher, sí, sí, sí. No, es la dama de Thatcher. Exactamente. Pero aquí hay una versión mexicana, digamos. Y chingona. Y chingona. Muy, muy, muy. ¿Cómo están? Bien, mi querido Carlos, Javier, qué gusto. Berito, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Viene de muy sonrisitas colgate hoy? Sí, sí, sí. Llegó a tiempo y está muy contenta. Estoy muy contenta de estar contados ustedes, amiguitos. Lo primero que tenemos, tenemos que empezar el programa con un minuto. Oye, ¿es el tío Cosa o qué? No, no, no. Otra, otra, otra. Con un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Polo Polo. Sí. Para todos aquellos que somos amantes del albur. Sí. Que crecimos en esa cultura, porque el albur es cultura por los que no duden. ¿Sí? Qué pérdida tan grande, tan lamentable, que se vaya a Polo Polo. Él era amigo mío. Gran comediante. Me dolió. Vi tu dedicatoria ayer en Twitter. Me gustó muchísimo. Sí, me dolió. Yo también lo vi. Yo lo seguía. ¿Cuál habrá sido la gran época de Polo Polo? Los 70s. Los 70s, 80s. Sí, 70s, 80s. Sí. Sí. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga y que conservemos en la memoria y en nuestras costumbres y tradiciones el albur. Que no se pierda el vampiro fronterizo. O sea, que todas esas cosas, ¿no? Ustedes están muertos de risa, ¿verdad? Se lo sabía mejor que la taca de los cuatro. Oigan, Javier, no vamos a aceptar tu opinión. ¿No? No. Ok, nada más para que te relajes. Para que me invitan. No, no. No ha acabado. Puedes hablar, nos vale madres lo que digas, pero la decisión ya está tomada. Ah. Ok. Mira este, lo sobrador. El domingo estrenamos un nuevo programa con el pelón, Héctor Suárez, que se llama El pelón en los tiempos de Atípica. Gracias a ustedes fue un exitazo impresionante. Dentro del programa sacamos una parodia de la canción de Shakira que le cantó a su ex marido, a Piqué, a Gerard Piqué. Hicimos la versión con Shakira. Ok. Se las voy a compartir porque de ahí sacamos un fragmento que va a ser el que Berito va a poner cuando pidamos likes. No se aceptan de, ay, pinche canción, no sé qué. Ok. No dice el jingle dedito, manita, click. Va a decir otras cosas, pero nos divirtió mucho. Ah, pues qué bien. Entonces, a pesar del humor del genio de la música clásica y bla, bla, bla. Pero me pebe la ópera y todo eso. Pero me pebe el autoritarismo. Es que ya lo conozco, ya sé cómo va a ser su respuesta, Beatriz. Ya lo sé. A ver, pues venga. Venga, vamos a verla. 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 Venga, va. Venga, dí la verdad. Venga, la verdad, ya sabemos. Venga, sale la verdad. Y, entonces, me parece muy ingenioso para el programa, para la pandemia, pero que eso se vaya a convertir en un caballito de batalla de nosotros, eso a mí a mí no me gustó. A ti, Betty. No, yo creo que está bien en su espacio. Es decir, está bien en su espacio. Pero creo que nuestro terreno no procede, dirían los abogados. Sí, sí, sí. No al lugar. No al lugar. Pero bueno, a ver. No, bueno, espérate. Pero tú, ¿qué opinas? A mí me hizo reír bastante la canción. Pero. Para ponerlo como. La capsulita. Me gusta, me gusta. Lo podemos ir campechaneando también. Podemos ir probándolo. Podemos ir cambiando con otras cosas. Pero la verdad es que me gusta mucho el coro. Mira, Adriana Dubelsa. Sí, 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 sí. Y otro es. Espérame, baja. Vas rapidísimo, Dalia. No es Dalia. Miguel Ángel, SP. Jingle tan feo como el cacas. Ya con eso dijo todo. Alguien saluda desde. Julio César, Constantino. Saludos desde Tijuana. Este, ya me pusieron en duda. Es que no, 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 no. Es que funciona muy bien donde, en su origen. En el programa. En su programa. Yo creo que es espléndido su espacio. Este, tiene un objetivo. Este, pero creo que aquí necesitamos otro tipo de jingle. No, 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 no. Pero. Lamentamos. Pero. Tengo que cambiar jingle. Yo venía tan emocionado. Ya va a mi madre. Vieron tu corazón. Sí. No, pues somos mucho más. Bueno, eres mucho más creativo que esto. No, pues somos mucho más. 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 ¡Suscríbete!